Uno de los municipios más seguros de Quintana Roo, si no es que el más, es Isla Mujeres, y es que la dependencia dirigida por Jaime Hongay Ortiz hasta octubre del 2016 contaba únicamente con seis patrullas y ocho motocicletas, y la administración encabezada por el alcalde Juan Carrillo Soberanis ha incrementado notoriamente ese parque vehicular. Aunado a ello, el número de elementos activos que conforman la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aumentó de 72 a 200, pero además se ha renovado el equipo de comunicación, se les ha equipado de chalecos balísticos y suministros. Recientemente el alcalde Juan Carrillo aseguró que han logrado mantener los índices delictivos por debajo de la media nacional, y aún así han reforzado la vigilancia en todas las áreas de la isla, con recorrido las 24 horas del día, multiplicando la vigilancia de calles, escuelas, parques y centros de trabajo. Reconoció que para cumplir con este compromiso ha sido importante el apoyo de los gobiernos federal y estatal, garantizando así la seguridad de visitantes y locales. ¡Gracias! ¡Gracias!